Hola a todos, mi nombre es María Alvarado Riquelme y soy la coordinadora y profesora responsable de impartir Auditoría Financiera II. Soy profesora titular de la URJC y auditora de cuentas con varios años de ejercicio profesional en Deloitte. El objetivo de la asignatura es que el estudiante profundice en los fundamentos de la auditoría de cuentas, comprenda el contenido y estructura de los papeles de trabajo, sea capaz de proponer ajustes o reclasificaciones ante las incorreacciones detectadas, entienda el contenido y estructura del informe de auditoría y sea capaz de distinguir en este el tipo de cuentas anuales auditadas, sus salvedades y el tipo de opinión. La asignatura la he estructurado en tres bloques temáticos. El primer bloque temático, fundamentos de la auditoría de cuentas, es teórico práctico. Tiene tres temas en los que analizaremos el marco conceptual de la auditoría, los principales organismos emisores de normas de información financiera y auditoría, identificaremos los cuerpos normativos, la independencia del auditor y el proceso de auditoría. La evaluación de la primera parte se realiza online. Esta prueba es obligatoria, tiene un peso del 30% y para poder superarla se requiere una nota mínima de 4. El bloque temático 2, la ejecución del plan global de la auditoría de cuentas anuales, está enfocado a la resolución de casos prácticos y su evaluación está dividida en dos exámenes. Uno online, en el que el estudiante deberá resolver un caso práctico de papeles de trabajo y otro presencial, en el que el estudiante deberá resolver un caso práctico proponiendo ajustes y reclasificaciones y cuadrando el balance y cuenta de pérdidas y ganancias con los cambios propuestos. Ambas pruebas son obligatorias. La online tiene un peso del 20% y la presencial un 30%. Para poder superar ambas se requiere una nota mínima de 4. El bloque temático 3, la fase final de la auditoría de cuentas anuales, es eminentemente práctico y está centrado en el estudio del informe de auditoría de cuentas anuales. La evaluación de este último bloque temático es presencial. Es una prueba obligatoria, tiene un peso del 20% y para poder superarla se requiere una nota mínima de 4. Para poder aprobar la asignatura, la nota combinada de las 4 pruebas deberá ser mayor o igual a 5. Las fechas de las dos pruebas online están disponibles en la guía de estudio y el calendario del aula virtual. Las fechas de las dos pruebas presenciales están disponibles en la sección de exámenes de la página web de la URJC. Los materiales disponibles en cada tema tienen una estructura similar, una guía de estudio, unos resultados de aprendizaje, un documento con los contenidos del tema y un foro. Todos los temas tendrán videoclase, si bien cada videoclase suele agrupar más de un tema. Algunos temas cuentan, además, con un test de autoevaluación. Recordad que podéis ampliar esta información con la guía docente, la de estudio y las secciones información general, contenidos y evaluación del aula virtual. Estoy a vuestra disposición. Seguimos en contacto. ¡Gracias!